Hola, hola, corazones bellos, bienvenidos una vez más al video de Es Guanaco Bueno, a petición de un suscriptor, decidí hacer este video Espero no llorar al contarlo porque de verdad me da miedo, miedo recordar lo que yo viví Para las personas que no saben qué es lo que ese suscriptor me dijo que yo hiciera Es que yo contara mi experiencia sobre el parálisis del sueño Y... ¡Ay no, Henry! ¡Sos bruto! ¡Quítate eso! ¡Ay, qué bollazo que me dices! ¡Ey! ¿Cómo estamos, people? Lo siento Vaya, ya de hecho se me olvido, mira ¡Ay, güey! Me dolió el cerebollazo Realmente... ¡Ay, hasta un pelo que me trabo desde tu cosa! ¡Ey! ¡La del aro! ¡Quítate eso! ¡La del aro! ¡Quítatelo! ¡Quítate eso! ¡Quítate eso! ¡Quítate eso! ¡Quítate eso! Vaya, realmente el parálisis del sueño yo lo he investigado y este... se supone que es cuando el cuerpo está como muy cansado, no sé qué sucede, no me acuerdo muy bien De hecho lo pueden investigar para que me entiendan Lo pueden investigar ¿Qué onda, people? Aquí estamos, ya ven quien va poniéndole el sabor a los videos, ustedes ya saben ¡Ay no! poniéndole un toquito, pues, ahí de... 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 de susto... ¡Ay, más que veces cosquillas! ¡Bueno! ¡Continuando! ¡Ya! ¡Cállate! Miren, realmente eso... Eso del parálisis del sueño me pasó en... 5 o 6 veces, quizás pero no tan repetidamente, digamos una vez a la semana, me dio como dos semanas de ahí... me volvió a dar hasta como dentro de un mes pero... siempre, siempre, no entiendo por qué... lo siento... no entiendo por qué... no... este... ha sido a las 3, a las 3 de la mañana, no sé Imagínate, nos asustaron a vos, ¿no? ¡No! ¡Que se cerrara la puerta de la casa! ¡Cállate! ¡Dale, pues! Ha sido a las 3 de la mañana, entonces, este... ¿Qué es lo que sucede? Siempre que me ha pasado eso, yo estoy durmiendo boca arriba Este... así es como... me he despertado, pero es como que yo, este... entre dormida a la vez despierta En verdad, no... no... no asimilo si estoy, este... soñando o de verdad está pasando, o qué... una cosa... bien, pero bien fea Créanme Resulta que cuando yo me despierto, este... ¡Ay, ya, Henry! Cuando yo me despierto... Bueno, me estaba cubierto... Este... este... El día... En el pecho... Y... este... cuando yo despertaba... Eh... yo veía así como un... un bulto negro... Es un bulto negro... ¡Henry! Es que este niño no es normal... Veía como un bulto negro al lado derecho de mi... de mi habitación... Eh... yo siempre... bueno, desde que... Desde que he estado... desde como los 15 años dormimos sola... No me acuerdo si es de los 15 o de las más pequeñas... Pero... Este... yo veía ese bulto... Y... la verdad es que no... no... nunca me dije que era... Solo se veía así negro... Y... realmente yo respeto mucho de todas las religiones... Pero déjenme decirles de que... Desde pequeña yo me he criado con la religión católica... Entonces yo... Al sentir eso... yo intentaba persignarme... ¿Qué sucedía cuando yo intentaba persignarme? Mis manos estaban así... Sobre la cama... Y... al momento que yo quería... Hacer esto para persignarme... Era como que... A la vez... Alguien o no sé qué... Qué cosa... Me hacía así la mano... Y no dejaba de que yo me persignara... Este... Eso me pasó siempre... Que me dio para el sueño... No me dejaba que yo me persignara... Era como que yo queriendo levantar la mano... Y alguien me la... me la persignaba para abajo... Era una cosa horrible... Es más... Yo quería gritarle a mi mamá... Y no podía... No podía... Ay no... Ya estate quieto muchachito... Mira... La mala vibra... Este... Yo siempre le quería gritar a mi mamá... Y no... No podía ni hablar... Es algo súper súper feo... El punto es que... De tanto luchar... De... De tanto luchar... Harry estate quieto... Está temblando... Ya hombre... Déjame contar... Dale pues... Miren suscriptores... Este gente está de loco... Vaya... Entre tanto intentar... Este... Persignarme... Este... Si lo lograba hacer... Me persignaba... Y al terminar de persignar... Yo sentía así... Un súper alivio... Este... Como que... Lo malo que andaba dentro de mi cuarto... Se iba... Yo... En... En ciertas ocasiones... Le decía a mi mamá... Y me decía que... Que estaba bien raro... Porque... Realmente... O sea... A mí no me pasaba eso... Hasta en ese entonces... Y me decía de que... Este iba a dormir conmigo... Exactamente... Cuando dormía ella conmigo... No me pasaba eso... Varias noches... Ella se quedó durmiendo conmigo... Porque a mí... Me daba miedo... Y... Este... En el cuarto... Y... Siempre... Ha estado una muñeca... Una muñeca... De mis 15 años... Y déjame decirle... Que hasta esa muñeca... Me daba miedo después... Por estar viendo tantas películas de miedo... Quizás... ¡HENRY! Y el punto es que... El parálisis del sueño... Hasta... Desde ese entonces... Que me daba... Que era como... Desplando que te voy a dar... Tu chancletazo... ¿Viste? Este... Era que... Desde como... Los... Diecis... Ocho años... Diecinueve... De hecho... Incluso... De veinte años... Yo tenía veinte años... Y siempre me ha pasado... Este... Tengo veintiuno... Pero... Este... Fue una cosa bien extraña... Eh... Gracias a Dios... Ahora... Cuando ya decidí... Irme para San Salvador... Y ahora de nuevo acá en Quetzalte... Este... Ya no me ha pasado... Ya no me ha pasado eso... Y espero de que no me vuelva a pasar... Porque se siente súper súper feo... De hecho... Yo se lo comenté a un amigo mío... Y me dijo que también le había pasado lo mismo... A una amiga también... Le había pasado lo mismo... No sé a qué se debe realmente... Si es algo... Supuestamente no es algo paranormal... Sino que es por cuestiones del cuerpo... Ya Henry... Por cuestiones del cuerpo... Este... Tiende a pasar... Tiende a pasar eso... Pero es algo que de verdad... Lo tengo bien... Pero bien metido aquí... Y recuerdo muy bien... Todas las sensaciones que uno siente... Es más... Déjenme decirles que una vez... Soñé hasta... Con... Con el hermano de Henry... Eso no... No sé si te lo había contado... No... No voy a escuchar... No... No estoy hablando así... Ay... Deben decirles que... Hasta soñé con el hermano de Carlos... Eh... Del Carlos... Con el hermano de Henry... Que se llama Carlos... Y... Estábamos en una... Fue iniciando... Iniciando a trabajar con ellos en el canal... Este... Quizás por eso yo soñé con él... Eh... Resulta que... Estábamos en un café... Este... Tomándonos... Y debajo de una mesa... Estaba... Esa cosa que a mí me... Me parecía... En... En el parálisis del sueño... Entonces... Este... Carlos me decía... Aquí estaba... Me decía... ¡Henry! Él me decía... Aquí está verdad... Elisito... Porque elisito me dice él... Y yo le... Sí... Aquí está... Ay... Es un árbol... ¡Au! Y... Yo le dije... Sí... Henry... Te voy a salvar un hermano de chancleta... No... No... Ya... Déjame terminar esto... Y miren... Carlos... Él me decía... Aquí estaba... Me decía... Sí... Le decía yo... Aquí está... Abajo de nosotros... Y me decía... Dígale esto... Y él me decía... La frase era como... Para liberarme de esa cosa... Al momento cuando... Cuando él me dijo... La frase... Y yo la estaba repitiendo... Desperte... Y saben qué... Desperte... Con la misma sensación... De que... Sentía esto en el pecho... Y a la vez... No podía ni moverme... O sea... Era como que estaba así... Y no me podía ni mover... O sea... Estaba bien quieta en mi cama... Y... Lo mismo... Volvía a intentar presionarme... Y no podía... Es algo súper... Súper... Abajo ya te pasó... El parálisis del sueño... No... Y miren... La calle está sola... No hay nadie... Pero vos estás conmigo... Amigo... ¿Por qué están llorando... Chele? ¡Sí señor! Yo soy de Rancho... Y aquí ha estado... La historia del Icero Díguez... Con el Parálisis del Sueño... ¡Jerry no me deja de contarla bien! No... Ni mal... Son efectos especiales... Así es que... Espero que... Y como me dicen a mí... El efecto especial... Espero que les haya gustado... Y si a usted le ha pasado eso... Del Parálisis del Sueño... O una historia... Aún más fuerte... Puedes dejarla en nuestros comentarios... Y nosotros podemos... Hasta contarla... Y decir el nombre del suscriptor... A quien le pasó eso... ¿A vos te ha pasado algo así? Sí una vez... Contanos pues... Una vez... Pero fue horrible... Contanos pues... Es que... Fue horrible... Contanos... No... No la vale... ¡Contanos! No... Ajá... Pues nada... Te la voy a contar... Ajá... Dámela... No... ¿Sí? Mejor que no pegue en el próximo video... Ajá... A mí también me gusta hablar así... No puedes... Ajá... Ajá... Porque... Porque vos te salves más baronel... Y yo soy una mujer... No... No me voy a contar en el próximo video... Lo queremos los reptores... Ajá... Disculpen por esta locura... Espero que me hayan entendido... Acerca del parálisis del sueño... Lo pueden investigar... Para que tengan un... Poquito más... Clara... Clara la idea... Disculpen... El show... Ustedes saben que... La idea es ponerle feeling... Emocion a esta vaina... Pues... Que se caiga... Los queremos... Los amamos... Y... No he estado viéndolos... Fijamente... Es porque estaba viendo... Aquí... Aquí... Y no a la cámara... No me voy a contar... Ya... No me voy a contar... Henry... Vamos a lo mejor... ¡Curre! 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 ¡Curre!